María María, María Elena, María María linda morena Quiero besar tu subrito, pero, quiero besar tu margen roa Quiero besar tu margen roa, que lindos vemos, pero la frito tiene en elzo De la rita sonrita morena, y disfrutemos de nuestro amor Y en la noche ya me escuchaba, porque esto ya me parece el amor María María María, María Elena, María María linda morena María María, Madre Vena, Madre María, linda Moreno. María María, Madre Vena, Madre María, linda Moreno. María María, Madre María, Madre María, linda Moreno. María María, Madre Vena, Madre María, linda Moreno.